Buenas, bienvenidos a este Tiempo Informativo. Hoy es miércoles santo 20 de abril y comenzamos informándoles que como ocurrió en la jornada del pasado lunes, la amenaza de lluvia forzó ayer martes a acortar el recorrido previsto inicialmente de la procesión del martes santo en San Roque Casco. Incluso así, cientos de personas acudieron a la plaza de la iglesia para arropar a la Venerable Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza. Sin embargo, en la zona de Guadiaro estaba previsto que ayer martes santo procesionara el Viacrucis, pero debido a las inclemencias del tiempo no fue posible. Aún así, dentro de la iglesia se llevaron a cabo los rezos y cánticos con los que se suelen acompañar en esta procesión. Por su parte, en la zona de la estación de San Roque se corrió otra suerte y sí se pudo disfrutar por numerosos fieles la procesión del Crucificado, también conocida como la del Silencio, porque salió a la calle a pesar de las nubes existentes en el cielo y la amenaza de lluvia, aunque eso sí, tuvo que recortar también su recorrido habitual. Y el alcalde de San Roque, Fernando Palma, mantuvo ayer martes por la tarde una reunión con los presidentes de los bloques de la barriada de Miraflores al objeto de informarles de la solución para los problemas del agua en los bloques 9 y 10 y en los defectos de las obras realizadas en los bloques 1 al 8. El alcalde informó que los vecinos de los bloques 9 y 10 de Miraflores contarán con sus contadores individuales de agua en breve, ya que el próximo pleno verá la aprobación del pago del coste de instalación de estos contenedores, cifrado en unos 50.000 euros que después serán revertidos al ayuntamiento por los vecinos. Además, Palma estuvo acompañado de la Edil de Asuntos Sociales Rosa Macías, cuyo departamento será el encargado de gestionar una reclamación ante la Junta de Andalucía, ya que unas obras de rehabilitación efectuadas hace dos años tienen ahora defectos. Y también les informamos que operarios municipales han conectado a la red de saneamiento unos contenedores soterrados situados en la zona baja del Mirador de los Cañones e inaugurados en 2007. Se daba la circunstancia de que las aguas infiltradas del cerro aledaño se introducían en los contenedores de manera que no se habían podido poner en funcionamiento hasta ahora. El alcalde Fernando Palma visitó la zona y explicó que se ha tenido que abrir una zanja de dos metros de profundidad y de suficiente longitud para instalar la canalización que se ha conectado a la red principal, solucionándose así un gran problema. Estas son las noticias que les hemos querido adelantar en este inicio de este tiempo informativo. De todas maneras, esta información y mucha más la pueden ustedes tener si visitan nuestras dos páginas en internet www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com